Este miércoles el gobernador Herubiel Ávila dio a conocer las renuncias de Miguel Ángel Contreras Nieto y Efraín Rojas Dávila, quienes se desempeñaban como procurador de justicia del Estado de México y secretario general de gobierno respectivamente. Ambos exfuncionarios estatales descartaron sumarse al gobierno federal o participar en algún otro proyecto. Decisión que afortunadamente en un ejercicio de afecto, de cordialidad y sobre todo de gran confianza y respaldo, ha recibido de parte del gobernador su aceptación. He comentado con él mi intención de retirarme de esta altísima responsabilidad. Eso me permite a mí también la tranquilidad de reincorporarme a actividades civiles con la confianza de que el gobierno del Estado de México va marchando en el rumbo adecuado. Durante el anuncio que tuvo lugar en Palacio de Gobierno en Toluca, también se confirmó la salida de Caritina Sáenz Vargas de la dirección general del DIFEM. El mandatario agradeció a Rojas Dávila su activa participación como enlace entre las fuerzas municipales y federales. Muy especialmente quiero agradecer al señor secretario general del gobierno su colaboración, su participación, porque fue un extraordinario enlace, conducto con las zonas militares, por ejemplo la 22, la 37 zona militar, con las instancias federales, con la Marina. Respecto al ahora ex procurador, Ávila Villegas expresó que el resultado de los trabajos coordinados mientras Contreras Nieto estuvo en el cargo se refleja en la baja del 14% que se registró durante los primeros meses del año en los delitos de alto impacto. Quiero también destacar la labor del procurador de justicia de nuestra entidad, porque gracias a las diferentes iniciativas que se planearon en la procuraduría, que se planearon en la mesa de coordinación con las otras dependencias federales y también las dependencias estatales, Poder Judicial por ejemplo, pues tuvimos logros relevantes, muy importantes para nuestra entidad. Más tarde, por medio de un comunicado, el gobierno mexiquense dio a conocer que al frente de la Secretaría General de Gobierno llega el diputado federal con licencia José Mansur Quiroga, quien era presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública en San Lázaro. En tanto, anunció que envió una iniciativa al Congreso local para que en periodo extraordinario, los diputados ratifiquen a Alejandro Jaime Gómez Sánchez, quien fungía como consejero adjunto de Consulta y Estudios Constitucionales de la Presidencia de la República. Raúl Sesman, Noticieros Televisa.